La Gran Expo Boda Holiday Inn 2014, todo lo que necesitas para ese día tan importante. Aprovecha los precios especiales de más de 150 expositores con lo más novedoso en eventos sociales. 14, 15 y 16 de febrero, entrada libre, informes 834-4100. La Gran Expo Boda Holiday Inn 2014, celebra 18 años de ser la única, la más grande y la mejor.